Paco Arevalo, 71 años, es un hombre castizo que no se cansa de gritar su opinión sin atisbo de vergüenza. Por eso, no deja de reventar Twitter a cada tecleo suyo. Llévala, marca España, impresa en su ADN y sueña con un país que no prohíba los toros ni que se agriete, quiero a mi patria unida. Hace unos días un hombre saltó a los papeles de la prensa relacionado con el partido político Vox, una vinculación que ha hecho correr ríos de tinta y de la que jaleos, sabe toda la verdad, me gusta porque defiende la unidad y los toros. Esos partidos siempre me tendrán, no como otros, asegura que está en retirada para algunas cosas pero, oye, si la Alcaldía de Valencia su tierra un día lo necesita, ahí estaría yo encantado. Y la de Madrid no, porque no vivo ahí y no conozco sus problemas. Además, acaba de saludar por la red a Jennifer López, 49, de artista a artista, de colega a colega, y las masas se le han echado encima, no sé qué nos está pasando, era un saludo cordial. Que no me va a conocer. Yo he trabajado en Puerto Rico y Cuba. Así es Paco, un hombre de verdad, sin florituras. El cómico en imagen de archivo. G3 está orgulloso de mantenerse férreo en sus creencias. Cuando se charla con el emblemático cómico la primera impresión que se extrae es que se trata de un señor al que no le gustan demasiado los cambios. Confía en que las personas debemos evolucionar en valores, moral e incluso ideales políticos del mismo modo que defiende a pies juntillas a quienes decidan no hacerlo y vivir como se ha hecho siempre. Yo tengo la bandera de España en mi balcón y mi vecino la de la república y nos respetamos. Esa es la democracia. Y de eso, de democracia, libertad política y vida personal ha hablado largo y tendido a rébalo con este periódico. En primer lugar, ¿cómo está usted en estos momentos? Me encuentro muy bien, no me puedo quejar. Tengo una hernia de disco y me dan ataques de ciática cada cierto tiempo y me duele bastante. Pero me he hecho un chequeo en Granada y estoy fenomenal de todo, de hígado, de riñones y de todo. Más fuerte que nunca, se le ve muy bien. Incluso vinculado en política. ¿Qué me dice de Vox? Yo te explico. A mí me llama un señor, José Barceló Alomar Campanilla, de Palma de Mallorca, que es torero, que quiere por todos los medios que no se cierren las plazas de toros. A mí, a través de este señor y de El Soro, me invitan a Palma este sábado 27 de octubre para defender los toros, para estar en una especie de convención o comida de hermandad donde van a estar muchos toreros y aficionados defendiendo la fiesta. Desde Juan José Padilla, 45, con su mujer, hasta José Ortega Cano, 64, con la suya, o sea, que el partido Vox le gusta en realidad, no sabía nada de Vox antes, pero los ideales que conozco me son afines. Ellos han querido dar nombres famosos con el fin de darle relevancia al evento del 27, pero eso no quiere decir que esté en sus listas. Ni siquiera tengo el carnet de Vox. Cuando llegue el día ya veré el que más me interesa por cercanía a mis ideas. De momento, este partido apoya a los toros y eso me gusta. El humorista G3 porque usted nunca se ha posicionado, ¿no? Hasta ahora me había desvinculado de cualquier partido político porque no me convencía ninguno. Ahora, te diré que nunca voy a votar a los que están, los socialistas. Y no los votaría nunca por una razón muy sencilla. Yo soy español. Todo lo que huele a España me gusta. Y los toros me gustan. Ahora se prohíbe más que con Franco. Se siente muy orgulloso. Me siento orgulloso de ser español y de todas las personas que están a favor de la no separación de nuestro país. Estaré al lado de esas personas. No puedo renegar de mis ideas de español. Cuando haya un partido que refleje todos mis ideales, que quiera a los toros y que España siga unida, lo votaré. Vivimos en un momento de prohibición sistemática. Ahora se quiere prohibir todo. Es más, se prohíbe más que Franco. Franco no prohibía tanto. Y uno se cansa de gente estúpida que pone verde al de al lado porque no comulga con sus ideas. Yo respeto a todo el mundo, a la izquierda, a los de la extrema izquierda y a los comunistas. Ellos están dentro de la democracia y de la constitución. Eso sí, a favor nunca voy a estar alto y claro, pese a ser usted artista. Los hay que no hablan a lo mejor va en contra de mis intereses como artista, pero yo no me siento representado por el presidente que tenemos ahora ni por los que están asociados con él. En este país no hay libertad y nos llaman facha a los que creemos en Dios y a los que creemos en España. Yo nunca voy a renegar de mi bandera por más que ellos quieran. Yo no me meto con la republicana. Si la ponen, a mí me da igual. Ya la quitarán cuando haya otro gobierno y, mientras tanto, que se la pongan hasta en la cama, que es para usted la democracia. La libertad. Vivimos en una contradicción tremenda con la libertad porque estos señores, el PSOE, hacen lo que les da la gana, dicen y permiten lo que les da la gana. Esto es una dictadura total. Han demostrado que no pueden estar. No me siento representado, menos mal que ni fumo, ni bebo ni nada. ¿Cuál cree que es el mayor problema de los españoles? Los españoles siempre hemos tenido un par de cojones y ahora no sé qué está pasando. Bueno pues y uno de los millones de admiradores de Jennifer López y si me gusta es como cantante y actriz. Mi mujer en paz descanse le gustó y la vimos varias veces. La película Bailamos con R.L. Charger ha grabado un tema con Abraham Mateo el cual es amiguete y sus padres fans. Arevalo. Arroba Arevaluk. 20 de octubre de 2018. Uno de los muchos admiradores que tienes en España. Me dedico al espectáculo toda mi vida y me encanta. Soy muy reconocido por mi humor. Un saludo cordial. HTTPS 2. Barra barra t.co. Barra F. Rods 8. Arevalo. Arroba Arevaluk. 19 de octubre de 2018. Hace unos días. Saludó a Jennifer López y se lió en Twitter. Una tontería más. Como artista español. Soy admirador suyo por una película que mi mujer y yo veíamos siempre. Bailamos. De ella con Richard Gere. 69. Al volver a ver la película me dije, voy a mandarle un saludo. A lo mejor lo leo quien le lleve el Twitter le da por contestarme. Solo le mandé un saludo cordial. El problema es que hay mucho parado sin ganas de hacer nada ni trabajar y se mete ahí a criticar. De alguna forma he movido bastante las redes que es importante. No he cometido ningún delito. Me lo tomo a risa. Usted se ha codeado con grandes estrellas con muchas. Por ejemplo, con Esther Williams cuando vino a Telecinco, que llevaba una representación de bañadores. El problema es que en esa época no había teléfonos móviles para grabar. También tengo fotos con Gina Lolo Brillida, 91, con Luis Miguel, 48, que venía a verme actuar. Seguimos teniendo amistad aunque no nos vemos porque él está en México y en Las Vegas. He sido número uno en Cuba y en Puerto Rico con mis cintas. ¿Es posible que en Puerto Rico alguna vez me haya escuchado Jennifer López? ¿Hasta cuándo seguirá trabajando? Yo soy un cómico que tengo un código de barras que va a caducar cuando el público quiera. Sigo trabajado aunque es horas jubilado. Cuando me contratan, me dan de alta y luego de baja. Y así siempre, ¿qué diría si le propusiera a la Alcaldía de Madrid? Yo a la Alcaldía de Madrid no me presentaría porque comprendo que tiene que ser alguien que viva en Madrid y comprenda sus problemas. En cambio, en Valencia me presentaría encantado. Me gustaría hacer cosas en mi tierra en la Alcaldía, ¿por qué no? Lo que pasa es que no tengo ninguna relación con el alcalde actual. No es de mi cuerda. En cambio, con Rita Barberá si la tuve y mucho, nos conocimos. Punto. Fue un ejemplo a seguir. Más información, María Teresa Campos, la mediadora entre Arevalo y Bertinos Borne. Más información, María Teresa Campos, la mediadora entre Arevalo y Bertinos Borne.